¿Conoces la ruta para la acreditación de víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz? Luego de firmado en 2016 el Acuerdo de Paz, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo tienen la enorme responsabilidad de promover mecanismos de participación colectiva de las víctimas frente a los procesos que adelante la Jurisdicción Especial para la Paz, esto con el fin de hacer efectiva la garantía de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Cómo puedo participar? Una víctima se acredita ante la Jurisdicción Especial para la Paz para que participe en los procesos que se adelanten, reconociéndole de manera individual o colectiva como interviniente especial en los procedimientos haciendo valer sus derechos. Esta acreditación debe darse una vez identifique el macrocaso en el cual desee participar. ¿Y de qué manera puedo acreditarme? Debo cumplir con los siguientes requisitos. Realizar una manifestación expresa informando su interés de participar en un caso. Presentar los documentos que le permitan demostrar que ocurrió el hecho. Entregar un relato de los hechos ocurridos con anterioridad al 1 de diciembre del 2016. En caso de que la acreditación sea solicitada a nombre de familiares, debe adjuntar una prueba del parentesco como el registro civil. ¿Quiénes pueden solicitar la acreditación como víctimas? Los sujetos individuales, es decir, todo ciudadano o ciudadana afectada en el marco del conflicto armado y que cumplan los requisitos contenidos en el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018. Si se trata de una víctima indirecta, deberá presentar, además, una prueba de parentesco o de su interés directo y legítimo de participar en el proceso. También los sujetos colectivos, que son los grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comunidades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del artículo 152 de la Ley 1448 de 2011. Para el caso de los sujetos colectivos no pertenecientes a pueblos indígenas, afros, raizales y palenqueros, es necesario que presenten los documentos legales que lo reconocen como organización. ¿Cómo sé si fue acreditada como víctima? Las respectivas salas o secciones de primera instancia de la jurisdicción tramitarán las peticiones de acuerdo con el tipo de proceso, dictando una decisión motivada, reconociendo o no la acreditación. ¿A qué tengo derecho si me acredito? Las víctimas acreditadas adquieren el derecho a intervenir en las diferentes etapas de cada uno de los macrocasos. También pueden aportar pruebas, participar en audiencias e interponer recursos, recibir acompañamiento psicosocial, representación jurídica y solicitar medidas de protección si se encuentra en riesgo. Para acreditarse puedes hacerlo de manera presencial en las oficinas de atención o se puede dar durante jornadas pedagógicas realizadas por la jurisdicción. También a través de las oficinas de la Procuraduría General de la Nación en todo el territorio colombiano. Si deseas presentar tu acreditación de manera presencial, puedes acercarte a la calle 10, número 550 del edificio agrobancario, segundo piso, oficina 24 y 26, barrio centro, en la ciudad de Cúcuta. La Jurisdicción Especial para la Paz ha habilitado canales de atención que se encuentran en cada uno de los departamentos del país. Los datos de contacto están en la página web www.jep.gov.co slash páginas slash despliegue guión bajo nacional punto aspx o a través del correo info arroba jep.gov.co La Procuraduría General de la Nación funge como facilitador en los procesos de acreditación y participación de víctimas ante la JEP. Para mayor información, puede comunicarse por medio del correo quejas arroba procuraduría punto gov punto co y procesosjep arroba procuraduría punto gov punto co Recuerda que la JEP no cobra ningún trámite y que la acreditación es gratuita. Gracias. 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 Gracias.